Biblia ayudando para que nosotros conozcamos bien, correctamente que es la Biblia entonces ayudando para que nosotros entendamos que tú quieres enseñarnos entonces danos la sabiduría también abre más nuestro corazón en esta hora nosotros confiamos en ti en el nombre de Jesús hemos orado entonces vamos a buscar segunda de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 3 segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 a 17 versículo 16 a 17 segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 a 17 versículo 16 a 17 segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 a 17 leamos juntos toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra nosotros hemos reunido aquí para aprender la Biblia ¿qué es este libro? aquí explica muy bien que es la Biblia primero la Biblia fue inscrita por la inspiración de Dios algunos insisten en que la Biblia es por los hombres entonces nos preguntan ¿por qué vosotros creéis en la Biblia? pregúntanos así si por supuesto las personas escribieron la Biblia pero no escribieron sus pensamientos propios después de escuchar la voz de Dios ellos escribieron la Biblia nosotros leyendo podemos ver que ¿de quién ha salido esta Biblia? podemos saber ya que el libro de los hombres tendrán algunos errores o equivocaciones si saldrán los libros de los humanos saldrán alguna equivocación o errores pero el libro de Dios no tenía que tener ningún defecto ni error entonces yo con seguridad puedo decir la Biblia no tiene ningún error en la Biblia sale historia también muchas profecías pero todas las cosas ahora están cumpliendo conforme a la Biblia también la Biblia nos da un criterio perfecto de moral nosotros leyendo la Biblia podemos ver que la Biblia es de Dios toda la escritura de la Biblia es por la inspiración de Dios también la Biblia nos enseña también a veces nos reprende también nos cambia la Biblia nos corrige la Biblia también con la justicia nos instituye también la Biblia nos enseña la salvación que es lo más importante vamos a ver versículo 15 capítulo 3 versículo 15 vamos a leer juntos en la Biblia en la Biblia hay sabiduría que podamos que es la salvación también nos enseña quien es Jesucristo nosotros con un propósito nosotros ahora tenemos el seminario bíblico no queremos pedir que vete a la iglesia o algo así no quiero decir así no queremos pedir que sin ninguna razón justa cree en Dios no podemos decir así primero nosotros queremos transmitir que es la Biblia es un libro muy famoso en este mundo es uno de los libros más antiguos el más largo tiempo lleva en escribirse también con muchos idiomas fue traducido esa Biblia es un libro muy admirable por estar demasiado cerca con nosotros pues nosotros a veces olvidamos la importancia de la Biblia por eso esta vez yo quiero enseñaros la importancia de la Biblia que contenido tiene la Biblia yo pienso que entre nosotros hay dos tipos de personas un tipo es creyente los creyentes otro tipo es no creyentes no creen la Biblia los que creen la Biblia dicen así yo conozco muy bien la Biblia yo estudiaba mucho también yo conozco a Dios si muy bueno no entonces este seminario bíblico será un tiempo que podamos comprobar nuestra fe también entre nosotros también entre nosotros hay algunos los que no creen la Biblia por invitar muy fuertemente sin querer ustedes están sentándose aquí también los no creyentes tendrán mucha duda en la Biblia también podrían pensar que la Biblia no tiene que ver no tiene que ver conmigo pueden pensar así pero aunque se sientan por invitar pero es muy bueno me alegro mucho sentarse aquí entonces me gustaría que vosotros esta vez aprendáis que es la Biblia en esta ocasión entonces vamos a buscar otro versículo en la Biblia Hechos capítulo 28 Hechos el libro de Hechos capítulo 28 versículo 23 Hechos capítulo 28 versículo 23 28 versículo 23 Leamos juntos y habiéndoles señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley y de Moisés como por los profetas en aquel momento vivía el apóstol Pablo entonces aquí sale una historia de su predicación primero ese apóstol Pablo también señalaba un día entonces la gente se juntaba en una posada en una posada entonces el apóstol Pablo les enseñaba la Biblia entonces ¿cuántas horas él enseñaba a la gente? desde la mañana hasta la tarde enseñaba la Biblia durante mucho tiempo ¿no? pienso que más o menos será diez horas entonces el apóstol Pablo durante mucho tiempo él enseñaba correctamente qué es la Biblia aquí la ley de Moisés también los profetas esto significa se refieren a la Biblia pero hoy en día hay una fe un poco rara absurda se llama la oración de la fe ¿sabes qué es la oración de la fe? eso significa por oración pueden recibir a Dios en su corazón ¿habéis escuchado esto? por orar a Dios me entra así en mente pero el contenido de la oración no es algo malo el contenido de la oración no es algo malo si ellos con un contenido muy importante de la Biblia ellos oran pero sin embargo pero aquí hay un error si ellos tienen ganas de recibir a Dios ¿no? en su interior también oran para que Dios entre en su interior también ellos gritan el nombre de Dios ¿no? entonces con esta manera entonces no hace falta más de 5 minutos para recibir a Dios ¿no? por un tiempo oran y deciden a Dios ¿no? pero no es conforme a la Biblia ¿no? los apóstoles en aquel momento tenía que gastar mucho tiempo para predicar la Biblia exactamente si solo nos hace falta decirle a Dios solo con una oración entonces no hace falta predicar con tanto tiempo ¿no? tanta hora si nosotros podemos hacer oración con un tiempo corto tiempo pero no podemos conocer a Dios aunque haciendo oración no pueden entender quién es Dios ya que la Biblia es un libro muy grueso ¿no? también tiene muchos contenidos entonces ¿por qué Dios nos ha dado la Biblia? para que nosotros conozcamos correctamente la Biblia aunque este libro es muy grueso pero tiene un tema muy claro no se enseña quién es Dios cómo es Dios también nos enseña la manera de recibir la salvación pero mucha gente no abriendo la Biblia ellos creen la Biblia aunque ellos dicen que yo creo en Dios con mucha fuerza pero ellos no saben el contenido de la Biblia entonces ¿cómo ellos pueden estar seguros de que su fe es conforme a la Biblia? entonces nosotros tenemos que reflexionar nuestra fe con la Biblia aunque yo creo en Dios aunque yo creo en Dios pero mi fe pues si acaso podría ser no es conforme a la Biblia Apóstol Pablo también con mucho tiempo enseñaba la Biblia a la gente, a los demás entonces hace falta tiempo para conocer la Biblia entonces mientras predicaba la Biblia hay dos tipos de personas ¿no? en aquel momento vamos a ver versículo 24 leamos juntos y algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían aquí salen dos tipos que creen y lo que no creen ellos escuchaban la misma palabra pero ¿por qué había dos tipos de personas en aquel momento? es que es el problema de su corazón vamos a ver versículo 26 aquí sale la razón de los que no creen en la Biblia versículo 26 a 27 leamos juntos ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane aquí primero dice que con su oído ellos oyeron pesadamente aunque ellos escuchaban la palabra pero ellos no tenían interés en la palabra solo ellos se sentaban solo cogían su sitio bueno tener ganas de escuchar la palabra pues ellos aunque leían pero no podían entender aunque transmite la palabra pero no tienen ganas de aceptar esta palabra entonces no pueden transmitir la palabra pues algunos dicen que hay que abrir la puerta entonces ¿cómo podemos abrir la puerta que está cerrada? entonces yo con otra palabra yo diré entonces busque por favor el error de la Biblia no intenta creer en la Biblia sino intenta buscar los errores de la Biblia no pasa nada este corazón también muy bien si con este corazón si lee la Biblia entonces pueden entender que ah en la Biblia no hay errores al aprender la Biblia tenemos que tener un claro tenemos que tenemos que comprobar una cosa sin ninguna razón no podemos creer en la Biblia con una razón cierta podemos creer en la Biblia no? tenemos que comprobar también tenemos que ver la Biblia desinterés tener desinterés en la Biblia es fatal aquí dice que algunos algunos oyeron pesadamente también con los ojos cerrados porque ellos cerraron los ojos aunque ellos han visto también ciertamente la verdad pero ellos cerraron sus ojos para engañarse a sí mismo entonces no podían ser honestos a sí mismos si la Biblia es cierta entonces tiene que aceptar la Biblia si la Biblia es falsa entonces podemos negarlo pero algunos no importa que es correcto o incorrecto solo no quiere aceptar la Biblia no quiere creer en la Biblia hay muchas pruebas que podamos creer en la Biblia pero si no quieren aceptar entonces es el error de ellos no? culpa de ellos si eso también es algo malo si algunos tenían miedo que aquí dice que algunos no querían corregir también no querían curarse a sí mismos por la palabra algunos tienen miedo de su cambio ellos no pueden negar que la Biblia es cierta pero algunos tienen miedo de cambiar de su vida al creer en la Biblia si yo creo en la Biblia yo no podría tomar cerveza yo no podría ya fumar si alguno tiene miedo ya que después de creer en la Biblia yo no podría disfrutar del mundo algo así pero lo más importante la cuestión más importante es yo ahora yo conozco la verdad o no si la Biblia es cierta y verdadera tenemos que aceptar esta verdad si la Biblia no es cierta ni verdadera entonces podemos rechazar la Biblia pero algunos por tener miedo le echazan la Biblia pero no debemos hacer así la Biblia dice que la fe es por el oír también la Biblia dice que el oír por la palabra de Dios nosotros ahora nosotros reunimos aquí para aprender exactamente qué es la Biblia entonces ahora tengamos un tiempo que preguntemos también respondemos detalladamente sobre la Biblia entonces vamos a ver cómo empieza la Biblia ¿con cuál contenido empieza la Biblia? Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 1 versículo 1 leamos juntos en el principio creó Dios los cielos y la tierra primero la Biblia proclama existí, existe Dios desde el principio también la Biblia proclama que Dios creó todas las cosas ya hemos escuchado un montón de veces esta historia la Biblia nos enseña que Dios es el creador del mundo también nos muestra muchas pruebas entonces ¿cómo se parece este contenido? este versículo entonces todos los hombres cada uno tenemos la conciencia nosotros mirando la naturaleza podemos sentir algo misterioso o algo admirable la naturaleza tiene su belleza cuando la gente toca entonces podría contaminar la naturaleza, los hombres pero la naturaleza misma es perfecta y también muy hermosa entonces hay la razón por la que la gente sienta al ver la naturaleza siente hermosura ya que en la naturaleza hay orden también la ley si no en la naturaleza no hay ley ni orden entonces no podría ver que es algo no podemos ver la belleza la naturaleza se constituye en muchos ordenes también mucha ley ya nosotros sabemos muy bien en la naturaleza hay casi más de millones de condiciones de la ley pero la ley no puede cumplirse por sí sola aunque pasa un montón de muchísimas horas pero no puede cumplirse, no puede formarse por sí sola la naturaleza para diseñar algún orden o algún plan, nos hace falta algún plan o fuerza para poner ordenadamente que hay un móvil alguna persona diseñaba este móvil para hacer esto hace falta mucho esfuerzo también, inteligencia pero algunos dicen que primero este hombre nadie creerá en esto, es imposible si una casa ya construida, si nosotros ponemos mucho tiempo, dejamos mucho tiempo entonces después derretirá, se derrumbará pasando el tiempo entonces la ley un poco a poco se derrumbará destruye la ley dice que hay hay constructores de la casa así también la Biblia dice que hay el creador del mundo como los hacedores de la casa así hay el creador del mundo puede entenderlo la naturaleza no es por la casualidad con una ley perfecta alguien lo ha hecho nosotros cuando nosotros no conozcamos quién es el creador nosotros solo pensamos, suponemos quién ha hecho este mundo así pero nosotros por medio de la Biblia podemos saber quién es el creador del mundo pero mucha gente dice evolución insiste en la evolución pero evolucionismo es un tipo de teoría esto todavía no se ha demostrado ya está descubierto que muchas pruebas de evolución ya son falsas o son como manipulados por los hombres nosotros no considerando este hecho solo nosotros pensamos que es un evolucionismo algo así pensamos cuando yo estaba en la universidad mi carrera era físico entonces mi palabra sobre ciencia es confiable entonces hay una característica de los que tienen carrera de física y científica entonces los científicos estudian también la naturaleza entonces aprendiendo, estudiando la naturaleza pueden sentir ah, existe el creador del mundo es la voz de la conciencia no pueden aceptar que toda esta cosa por la evolución yo también me pasa lo mismo yo también me pasa lo mismo entonces hay una característica de mis profesores en la universidad en la universidad había 11 profesores en esta carrera entre ellos 10 profesores ellos han creído en Dios los profesores no por su plaques o por su debilidad han creído en Dios sino ellos tenían que aceptar y reconocer la existencia del creador del mundo si algunos cuando eran jóvenes no creían en Dios pero estudiando más y más ellos tenían que creer en Dios pero solo un profesor no creían en la existencia del creador ¿por qué no creían? yo con él yo hablaba unas veces yo hablaba unas veces entonces este hombre, este profesor no por la prueba no por la prueba él no creía en Dios sino solo él no quería creer en Dios no hay otra razón por la que no creen en Dios solo no querían creer en Dios algunos honestos tenían que aceptar y reconocer la existencia de Dios yo sobre la creación yo puedo mostrar un montón de pruebas pero hoy sobre otro tema yo explicaré ya que a mí me parece que los que están aquí ya creen también piensan en la existencia de Dios si algunos no pueden creer en la existencia del creador del mundo entonces ven a mí entonces pregúntame por favor entonces yo uno a uno explicaré detalladamente después de la palabra entonces primero tenemos que conocer por qué Dios creó el mundo ¿por qué Dios creó este mundo? 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 entonces el primer Génesis capítulo 1 explica la creación del mundo ¿no? entonces hay su última obra es los seres humanos vamos a ver versículo 26 capítulo 1 versículo 26 leamos juntos entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces de mal en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra en todo animal que les va a arrastrar sobre la tierra aquí aquí Dios planeó crear a los hombres entonces ahora yo digo como él piensa desde 27 a 30 yo leo y creo Dios al hombre a su imagen la imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios les dijo crucifica y multiplicaos llena la tierra y su juzgada y señorea en los peces de mal y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así leyendo estos versículos podemos pensar que el protagonista del mundo es los humanos la razón por la que Dios creó las plantas y los animales es para los hombres Dios mandó a que señorea a los animales todos los animales entonces la razón por la que Dios creó el mundo es para los hombres entonces vamos a buscar un vehículo Isaias capítulo 45 Isaias capítulo 45 Isaias capítulo 45 Versículo 18 Isaias capítulo 18 Versículo capítulo 45 ah perdona capítulo 45 versículo 18 y vamos a leer juntos porque así dijo Jehová que creó los cielos eres Dios el que formó la tierra el que la hizo la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó yo soy Jehová y no hay otro también aquí nos explica exactamente la razón por la que Dios creó al mundo para que los hombres habitan habiten en la tierra la Biblia muy claramente nos enseña nosotros somos más importante para él que es entonces el hombre las personas que son a veces nosotros pensamos que son los hombres pero algunos definen la palabra a los hombres los animales que utilizan herramientas o los animales superiores o animales que piensan o tienen conocimiento entonces ¿cómo opináis? ¿qué tal os parece estas opiniones? estas opiniones sí, parece que aún tienen sentido pero ellos tenían un gran error ellos definen que los hombres son como animales pero la Biblia nos dice así la Biblia dice que los hombres son distintos de los animales también distingue muy claramente los hombres los humanos no son animales superiores sino los hombres son los seres especiales ¿por qué somos muy especiales? somos especiales sinceramente comparando con animales los hombres no son especiales hay muchos animales que son grandes que nosotros también hay muchos animales más fuertes que los hombres los humanos también las aves pueden volar en el aire también pueden nadar con mucha facilidad en el mar en el mar pero los hombres no son nada son muy débiles ¿no? entonces ¿por qué los hombres son muy importantes? ¿por qué Dios mandó a los hombres que señorean también reinan este mundo? porque como el centro de toda la historia los hombres son los hombres los humanos la Biblia nos da la respuesta vamos a volver a Génesis capítulo 1 capítulo 2 Génesis Génesis capítulo 2 versículo 7 capítulo 2 versículo 7 capítulo 2 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 de la tierra toda bestia del campo cuando él formaba las bestias también con la tierra él formó para crear nuestro cuerpo Dios utilizó la tierra entonces entre animales y los hombres no hay diferencia de ingredientes para formar nuestro cuerpo pero hay una cosa especial en nuestro interior entonces vamos a volver a versículo 7 versículo 7 leamos juntos entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Dios formó al hombre del polvo de la tierra también en su nariz también en su nariz entonces sopló aliento de vida entonces aquí dice que fue el hombre un ser viviente pero al crear los animales no sale en este versículo esta frase entonces vamos a ver capítulo 1 versículo 27 que sale más detallamente capítulo 1 versículo 27 vamos a leer juntos y creó Dios y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó al crear a los hombres Dios creó conforme a su imagen creó a los hombres conforme a la imagen de Dios Dios nos conformó entonces en San Lucas San Juan sale que sale que Dios es espíritu también dice que el espíritu no tiene carne ni huesos entonces Dios es espíritu conforme a su imagen espiritual Dios creó a los hombres no podemos decir que el cuerpo de los hombres es imagen de Dios no podemos decir así Dios creó a los hombres con la tierra con el cuerpo de la tierra pero Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida entonces esto se refiere al espíritu la Biblia nos enseña que los hombres tienen espíritu que el espíritu que el espíritu que el espíritu al morir tienen que salir ante Dios entonces los espíritu de los animales cuando al morir desciende a la tierra pero la Biblia dice que los espíritu de los hombres suben arriba al morir pero todavía no hemos muerto por eso todavía no hemos visto esto pero la Biblia nos enseña muy claramente entonces la Biblia define la muerte así de siguiente manera la Biblia dice que separación de cuerpo y el espíritu es la muerte entonces el espíritu que está en nuestro interior que sale de nuestro cuerpo es la muerte por ejemplo hay una casa en casa viven personas de esta manera entonces nuestro cuerpo es como una casa en nuestro cuerpo entonces vive mi persona verdadera nosotros podemos ver nuestro cuerpo que se ve cuerpo pero no podemos ver cada espíritu pero sin duda existe en nuestro interior si nuestro cuerpo se envejece pero nuestro espíritu no se envejece también la Biblia dice que Dios es ser eterno de igual manera los espíritu que tienen imagen de Dios también viven eternamente no se envejece jamás mi persona verdadera no es este cuerpo el espíritu que está en mi interior es mi ser verdadero hay pruebas que existencia del espíritu además podemos conocer por nosotros mismos es muy importante saber la existencia del espíritu vamos a buscar vamos a buscar 10편 입니다 salmos 10편 49 10편 49 10편 49 20절 semejante semejante es a las bestias que perecen entonces Dios forma a los hombres en una preciosamente para que en nuestro interior hay espíritu entonces Dios forma a los hombres en una muy preciosamente es un hecho cierto pero los que no nosotros vivimos sin saber este hecho que nos pasará entonces nosotros viviremos como no hay mucha diferencia de animales los animales como viven en este mundo para su deseo carnales los animales viven comien bien también pareja bien entonces ya no más entonces ellos se satisfacen los animales son animales pero los hombres no pueden satisfarse solo con estas cosas con los deseos carnales nos hace falta más otra cosa es una prueba de existencia del espíritu pero los que no viven no conociendo la existencia del espíritu ellos vivirán como animales por eso nosotros nos hace falta conocer exactamente la existencia del espíritu también tenemos que conocer Dios que nos ha dado el espíritu que nos desea que cosa nos desea entonces en la Biblia dice que los hombres tienen cuerpo alma y espíritu el cuerpo es que se ve esto pertenece al mundo material también cuerpo tiene su deseo ya nosotros lo reconocemos esa cosa nosotros ya tenemos pero este deseo carnales también los animales tienen también alma tiene su deseo alma busca inteligencia conocimiento y voluntad sentimientos eso no podemos ver estas cosas como esto pertenece al mundo de mente pero los animales también tienen esto sí o no los animales también pueden ser educados pueden aprender algo los animales los animales también tienen su sentimiento también los animales también con su voluntad pueden hacer algunas cosas pero algunas cosas solo los hombres tienen los seres humanos solo tienen es algo espiritual solo los hombres tienen algo espiritual la conciencia solo los humanos las personas tienen solo las personas tienen la religiosidad también las personas solo tienen un concepto de la eternidad estos son los deseos de espíritu los animales no lo tienen ¿Habéis visto animales que tienen su conciencia? en el mundo de como feria solo se devoran entre ellos mutuamente si no hay un león por tener mucho remodimiento se como muere por el hambre no hay no no hay león que ha muerto por sentir remordimiento eso con su instinto es devoran y viven los animales no tienen la conciencia los animales ni tienen religiosidad tampoco tienen vamos a buscar romanos romanos capítulo 2 versículo 15 para que sale sobre la conciencia explica romanos capítulo 2 versículo 15 versículo 14 a 15 leamos juntos porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento las personas aunque no tienen la ley pueden juzgar qué es el mal ya que en su corazón hay una ley entonces aquí dice que es la conciencia aunque no tengan la ley podemos juzgar qué es el bien y el mal vamos a abrir hechos capítulo 17 hechos capítulo 17 17 장 22 vamos a leer juntos entonces pablo puesto en pie en medio de areofago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos entonces apóstol pablo en aquel momento fue fue a atena entonces predicó la palabra han dicho que varones atenienes sois muy religiosos entonces apóstol pablo vio que ellos tienen mucha religiosidad versículo 23 versículo 23 leamos juntos porque pasando y mirando vuestro santuario ahí es también un altar en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio paul entonces apóstol pablo quería enseñar exactamente quien es dios mucha gente cree en dios pero no conocían quien es el dios verdadero además ellos han puesto un altar que se llama al dios no conocido entonces pablo dijo que vosotros yo enseñaré dios que vosotros no conocéis entonces pablo quería enseñarles el dios verdadero entonces apóstol pablo a través de la biblia predicaba entonces la gente las personas tienen la religiosidad pero en la vida cotidiana no podemos ver fácilmente la religiosidad ya que viviendo con comodidad no podemos ver claramente la religiosidad pero cuando tengamos dificultades nosotros buscamos a dios hasta ahora ni una vez yo no he buscado a dios entonces esta persona entonces tenía mucha comodidad en su vida en toda su vida si alguno tiene su crisis en su vida hay que buscar a dios hay un dicho que en la guerra no hay ateos en la crisis como en el momento muy crítico de la muerte siempre buscan a dios si o no entonces las personas tienen la religiosidad religiosidad es una prueba que tenemos ahora el espíritu entonces vamos a abrir eclesiastes capítulo 3 eclesiastes capítulo 3 versículo 11 capítulo 3 versículo 11 leamos juntos todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos así que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho dios desde el principio hasta el fin los hombres quieren tener la eternidad pero los animales no tienen ni un concepto de eternidad primero en primer lugar los hombres las personas tienen la conciencia que cosa tenemos los hombres los hombres tienen la religiosidad también las personas tienen un deseo que quieren vivir eternamente el deseo de vivir eternamente también podemos tener concebir un concepto de eternidad es una prueba de tener conciencia en su interior correcto es correcto entonces vamos a ahora vamos a ver quién es dios primera de timoteo capítulo 6 primera de timoteo capítulo 6 versículo 15 capítulo 6 versículo 15 versículo 15 a 16 vamos a leer juntos la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén aquí dos versículos explican cómo es dios dios es bienaventurado y solo soberano rey de reyes también señor de señores aquí dice que dios el único que tiene la inmortalidad también se dice que aquí dios habita en luz inaccesible también ni una persona puede ver a dios yo escribo apunto estos versículos explican cómo es dios aquí dice que no podemos ver a dios por cual razón porque nosotros no podemos ver a dios dios es espíritu la biblia dice que el espíritu no tiene carne ni huesos eso ningún hombre puede ver a dios solo por medio de la biblia podemos ver a dios también por la naturaleza podemos conocer a dios pero con los ojos carnales no no podemos ver a dios dios a su imagen creó a nosotros también dice que dios habita en luz inaccesible que significa esta luz luz es limpia en la habitación oscura si pone una luz chispa entonces ya desaparece la oscuridad la luz significa que dios es santísimo dios es el santísimo no tiene ningún pecado también es perfecto pero la biblia dice que los hombres son tinieblas están en tinieblas tinieblas significa que nosotros tenemos pecados los que tienen pecados y salen ante dios que pasará como desaparece la oscuridad los hombres también morirán antes de salir ante dios tenemos que solucionar nuestro problema de pecados dios es luz también es santísimo también la biblia dice que eres eterno el ser eterno aquí dice que el único que tiene inmortalidad es un poco difícil no escribir si de toda forma dios no muere ya que dios es el espíritu también dios es el único solo soberano solo soberano el único soberano si el único soberano mirando esta cosa podemos saber que nosotros tenemos espíritu nosotros tenemos imagen de dios significa nosotros tenemos espíritu en nuestro interior dios nos ha dado este espíritu por eso las personas quieren buscar a dios como los niños los hijos buscan a sus padres entonces el papel del espíritu es esto buscar a dios vamos a ver nosotros tenemos la conciencia la conciencia puede juzgar que es el bien y el mal ya que dios es luz entonces nuestro espíritu nos da conciencia también la biblia dice que dios tiene inmortalidad por eso nuestro espíritu tampoco muere un poco al revés entonces ¿por qué nosotros tenemos religiosidad? esto significa nosotros buscamos a dios que nos ha dado espíritu nosotros queremos buscar el único soberano es una prueba que nosotros tenemos espíritu en nuestro interior dios nos ha dado ocasión que podamos buscar encontrar a dios también nos da respuesta por eso los humanos si no pueden cumplir el deseo espiritual entonces no pueden tener la felicidad eterna aunque tengan todas las cosas carnales no pueden sentir satisfechos ya que lo más importante es su espíritu puede entenderlo pero la gente mal entiende las personas nosotros queremos tener la felicidad nosotros queremos ser felices pero los hombres al conocer a dios pueden ser felices pero algunos quieren tener la felicidad con otra cosa que no tiene que ver con dios es el mal entendido de los hombres las personas quieren ganar mucho dinero también quieren tener poder también quieren tener muchos amigos también quieren tener un hogar familiar en esas cosas quieren buscar la felicidad quieren tener satisfacción pero aunque tengan todas las cosas pueden tener la felicidad verdadera no podrán tener la satisfacción auténtica vamos a leer esta frase me me hace falta algo más esta persona cumplió todas las cosas su deseo pero todavía siente querer la necesidad de otra cosa entonces nosotros como este hombre cumplió algo todo hemos cumplido todas las cosas como este hombre entonces nosotros no hay nosotros serían como esta persona ¿no? ¿sí o no? nosotros ahora nosotros nos esforzamos para cumplir este deseo entonces esta persona tiene su característica ¿qué dice él? esa persona piensa que si yo cumplo todas esas cosas yo tendría la felicidad auténtica pero ¿qué pasará después de cumplir todo? aunque en este mundo cumplimos todo deseo de canales no podemos tener satisfacción verdadera Dios por medio de la Biblia nos enseña vamos a buscar Eclesiastes Eclesiastes capítulo uno Eclesiastes capítulo uno versículo uno vamos a leer juntos palabra del predicador hijo de David rey en Jerusalén el hijo de David escribió este libro Eclesiastes quien es hijo de David el rey David Solomon sí es Solomon que es Israel el tercer rey del reino de Israel era rey rey puede tener todas las cosas no especialmente en la época de Salomón no había guerra ya que el rey David conquistaba toda la tierra todo territorio entonces Salomón disfrutaba de toda fama y también toda riqueza entonces el fin de su vida en el último tiempo de vida de Salomón escribió Eclesiastes como este hombre Salomón será este hombre cumplió todo su deseo entonces vamos a ver Salomón como ha dicho versículo 2 leamos juntos vanidad de vanidades dijo el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad una cosa que nosotros no esperamos en nuestro pensamiento podemos decir que él diría como yo he disfrutado todo algo así diría no pero él como ha dicho él como dijo él vanidad de vanidades cuánto vanidad él escribió aquí no si si después de disfrutar de todas las cosas él sentía vano la vanidad versículo 3 leamos juntos qué qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que sea afana debajo del sol si todo su trabajo debajo del sol son vanidad versículo 4 generación va y generación viene eso significa que cambia generación y tiempo y etapa aunque ahora estoy viviendo pero pasando el tiempo y me envejezco entonces yo moriré también otra generación también nace y también pasa tiempo crece y muere algún día versículo 11 versículo 11 leamos juntos no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después todas las cosas pasan la generación venidera no memorizarán sobre nuestra cosa después de morir todo olvidará todo entonces en en Corea hay un dicho los animales al morir dejan su piel los hombres dejan su nombre en este mundo hay un dicho muy bueno no los hombres después de morir dejan su nombre en este mundo si los famosos y los buenos dejaran su nombre en este mundo memorizaran las personas su nombre pero la gente de toda su vida memorizarán su nombre si en momento principio memorizarán su nombre y hacen celebrar pero pasando tiempo todo el mundo olvidará su nombre 결국 al final todas cosas son vanidades solo dejaba en este mundo su nombre ni siquiera la gente memoriza 8 versículo 8 leamos juntos todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír en este mundo solo hay molestia y preocupación en este mundo aunque veamos muchas cosas por mucho que no tenemos satisfacción nuestro oído también no puede saciarse en este mundo la vida pasa así no hay satisfacción vamos a ver capítulo 2 capítulo 2 desde versículo 7 desde versículo 4 versículo 4 leamos juntos engrandecí mis obras edipiqué para mis casas planté para mis viñas versículo 8 versículo 8 leamos juntos me amontoné también planta y oro y tesoros preciados de leyes y de provincias me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música entonces Salomón edificó su casa muy grande también tenía mucha plata y oro también tenía sus mujeres concubinas dicen que Salomón tenía miles concubinas o mujeres al final él no tenía satisfacción 3 por eso versículo 3 3 2 3 capítulo 2 versículo 3 aquí sale que él también confiaba en vino y también placer del mundo pero esta cosa también le daba alguna vanidad versículo 11 versículo 11 le damos juntos miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol al final todas las cosas eran vanidades al final su espíritu tenía aflicción versículo 16 también le damos juntos porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio versículo 17 también le damos juntos aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era pastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu los sabios los necios también mueren todos los ricos los pobres también mueren al final la vida en este mundo es vanidad estas cosas no es la condición de ser feliz si estas cosas muy importantes en este mundo cuando tenemos dinero podemos tener comodidad podemos hacer las cosas que quiero hacer pero esta cosa no puede darme la felicidad verdadera sinceramente los ricos también tienen mucha preocupación si a veces en la familia que tiene mucho dinero tiene también muchos conflictos con dinero no podemos comprar la felicidad el poder también aunque tenga poder no pueden ser felices la sabiduría también aunque tenga mucha sabiduría no pueden ser felices esa cosa no da comodidad en este mundo sinceramente esa cosa no tiene que ver con la felicidad auténtica nosotros tenemos que conocer correctamente este hecho las personas al conocer a Dios correctamente pueden ser felices esa cosa el Espíritu desea entonces las cosas del mundo nos da aflicción en este mundo también hay un dibujo hay una imagen vamos a leer esta frase juntos ahora cuál es el propósito de tu vida nosotros cada uno tenemos este propósito esta meta los jóvenes tienen este propósito esta meta que quieren ser empleado también en el futuro quieren casarse quieren tener un hogar en la gracia si si ¿Cómo están en este momento? Ya criaban a los niños. También para su futuro ahorran el dinero, ¿no? Si todo está bien, son los propósitos, las metas en la vida, ¿no? Pero una cosa que no debemos olvidarnos, si después pasa toda esta cosa, ¿nosotros a dónde nos vamos? Tenemos que saber nuestro destino de la vida. Nosotros trabajando muchísimo en este mundo, solo nos enfocamos en estas cosas, ¿no? No piensan el resultado de todas estas cosas, el fin de todo. Nosotros algún día, nosotros morimos. Vamos a abrir Santiago, el libro de Santiago. Capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Versículo 13, leamos juntos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Un hombre, una persona yendo a una ciudad y entonces quiere traficar, hacer un comercio. Si es un buen plan, para ganar, conseguir su felicidad, planificó esto, hacer comercio. Pero hay una cosa que no debemos olvidar. Pero hay una cosa que no debemos olvidar. Versículo 14. Versículo 14, leamos juntos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia dice que la vida de los hombres es la neblina. Neblina se queda para siempre. Solo en la madrugada estaba por un poco de tiempo y después desaparece. La vida de los hombres así, pasa así. La vida de los hombres es muy corta. También dicen que pasando, cuando tenga más edad el tiempo pasa más rápido volando. En España también está dicho. Cuanto tenga más edad el tiempo pasa más rápido. Cuando tenga 20 años su tiempo se va con una velocidad de 20 km por hora. Cuando tenga 60 años su vida pasa 60 por kilómetro por hora. ¿Han escuchado esto? En Corea muchas veces utilizan esta frase. De toda forma, cuando tenga más tiempo, el tiempo también pasa más rápido. si tener muchos planes en la vida es bueno. Pero hay que saber nuestra vida es corta, es temporal. Además, nosotros no podemos imaginar qué pasara mañana. si puede ocurrir un accidente repentinamente, ¿no? Tenemos que saber que la muerte está muy cerca. Salmos capítulo 90. Vamos a abrir Salmos capítulo 90. Versículo 6. Versículo 6. Leamos juntos. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. También la Biblia dice que los hombres como una hierba o flor. En un momento florece pero después ya se seca. Nuestra vida también pasa así. En el versículo 10. Versículo 10. Leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. La Biblia muy claramente nos dice qué es la vida. Nuestra vida es 70 años. Si más robustos pueden vivir 80 años. Ahora en la actualidad ya se ha desarrollado muchísimo la ciencia y el médico ¿no? Medicina. Entonces pueden vivir 90 años además hasta 100 pueden vivir. Pero una cosa quiero decir dicen que cuando tenga 90 o 100 años la vida no es la vida. No es vivir. Si. Ya que tienen mucha enfermedad. No pueden moverse como quieran. Entonces lo más robusto son 80 años. Pero aquí dice que su fortaleza es molestia y trabajo. Entonces reflexionando nuestra vida está llena llena de molestia y trabajo y lloro. Entonces si nosotros escribimos nuestra vida saldrá un libro muy grueso entonces cada uno tiene su historia como dramática ¿no? Pero toda nuestra historia está llena de felicidad nuestra nuestra vida está llena de tragedia o tristeza además nuestra vida pasa muy rápidamente entonces ¿quién son los sabios? Aquí sale versículo 12 sale los sabios leamos juntos enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría entonces contar nuestros días de la vida son sabios los que viven sabiendo que nuestra vida es muy corta y temporal si uno piensa que mi vida será eterna entonces él gastará mucho tiempo perderá muchas cosas tenemos que conocer que nuestra vida es temporal entonces tenemos que prepararnos nosotros tenemos que preparar nuestra muerte pero algunos dicen ¿por qué hace falta preparar la muerte? ¿por qué me dice alguna cosa tan fatal o melancólica? pero preparar la muerte no es algo malo la biblia dice después de la muerte hay otro mundo nosotros con este cuerpo nosotros vivimos en este mundo la biblia dice que la muerte no es el fin de todo nosotros al morir nosotros salimos ante dios este espíritu salimos ante dios entonces según su obra entonces viviremos en otro sitio en otro mundo eterno nosotros entonces tenemos que preparar para vivir en mundo eterno venidero la muerte no es el fin de todo jamás pero algunos están seguros de que la muerte es el fin de toda su vida entonces yo quiero preguntarle a los que piensan así entonces muéstranme la prueba de que la muerte es el fin de todo si me muestra alguna prueba de que la muerte es el fin de todo entonces yo también podría creer en esto no pero la biblia nos enseña muchas pruebas que la muerte no es el fin de todo la muerte no es el fin de nuestra vida hay un sitio que los espíritus tienen que ir entonces tenemos que prepararlo entonces vamos a abrir eclesiastes capítulo 7 vamos a abrir eclesiastes capítulo 7 capítulo 7 versículo 2 leamos juntos mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque será porque es mejor si hay dos sitios que tengo que ir a la vez un sitio es funeral y otro es banquete a donde nosotros nos vamos banquete o el funeral si nosotros queremos ir al banquete no fiesta pero la biblia dice que mejor es ir a casa del luto que a la casa del banquete por cual tenemos que ir al funeral del luto para consolarles no para consolar hay una razón tenemos que ir a casa del luto porque aquí es el fin de todos los hombres al fin todo el mundo también morirá el que vive lo pondrá en su corazón mi puto también será la muerte solo termina con muerte entonces yendo al banquete puede pensar mi vida será para siempre estando en banquete no pueda imaginar la muerte de mi vida pero yendo a casa del luto podemos pensar que al final yo también algún día moriré yo soy muy débil para mí mismo tenemos que ir a casa de luto yo algún día también moriré entonces que hay después es la muerte entonces la muerte es el fin de todo es pensar esto es mejor que solo ir al banquete ya que la cuestión de la muerte es muy importante nosotros después de morir nosotros nos encontramos con Dios entonces mi espíritu se encuentra con Dios que nos ha dado el espíritu la biblia muy claramente nos enseña y dice si pues si acaso si la muerte es el fin de todo es el fin de mi vida entonces me parece que no me hace falta vivir más si o no si la muerte es el fin entonces si me voy al mundo como de nada entonces mi vida no tiene ningún sentido entonces por casualidad yo nací entonces yo vivo ahora algún día yo muero ¿no? la mayor de la persona tiene aflicción en este mundo tiene mucho trabajo también tiene mucha aflicción y tribulación entonces ¿por qué nosotros vivimos? si la muerte es el fin de todo entonces ¿por qué nosotros vivimos? ¿por qué la persona tiene miedo de morir? si la muerte es el fin de todo ya que la muerte no significa terminar todo mi conciencia lo sabe aunque tengamos muchas dificultades y tribulaciones pero no podemos pasar a la muerte fácilmente si hay que preparar para encontrarnos con Dios entonces nosotros podemos pasar la muerte por la muerte entonces sinceramente hay el mundo eterno mucha gente tiene estas preguntas ¿no? vamos a leer juntos ¿quién soy yo? ¿para qué vivo? ¿y a dónde me voy? es la pregunta fundamental de filosofía pero en el libro de los hombres ¿tienen la respuesta de esto? no hay en el libro de filosofo hay un montón de preguntas pero no hay respuesta pero la Biblia nos da respuesta cierta si la Biblia es falsa y no existe Dios entonces nosotros nunca podemos conseguir la respuesta de esta pregunta pero la Biblia es cierta y Dios existe podemos tener la respuesta exacta a través de la Biblia si yo soy la persona que yo nací por sí solo si por casualidad yo nací en este mundo si no existe Dios nosotros nunca podemos conseguir la respuesta y moriremos pero existe Dios que ha creado mi cuerpo y mi ser entonces podemos preguntar sobre estas cosas a Dios ¿no? a Dios podemos preguntar estas cosas ¿qué es esta imagen este foto este perrito es muy sabio muy inteligente este perrito también leía un libro al final tiene mala vista por eso se ha puesto gafas porque este perrito aprendía alfabetos ya que en su vida tenía dudas o preguntas quien soy yo este perrito pensaba de donde vine a este mundo después de morir qué pasará qué me pasará pero 자신 de su vida este perrito tenía dudas y preguntas en su vida por mucho que este perrito leía los libros no pueden tener la respuesta clara pero el dueño de este perrito puede dar respuesta si o no que el sal y los peto también tiene su vida un perrito es para ser mascota un perrito para guardar la casa pero alguna historia lamentable es algún perrito nace para hacer comer para hacer comer es una hipote si cada perrito tiene su propósito de la vida pero por si solo no pueden saberlo pero el dueño puede enseñarle claramente no no hace falta pensar en si solo si existe Dios verdadero el Dios verdadero puede darnos la respuesta exacta correcta entonces nosotros para conseguir tener esa respuesta nosotros ahora estamos aprendiendo la Biblia Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 capítulo 12 versículo 1 leamos juntos acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento en los días de tu juventud antes que vengan los días malos a que se refiere los días malos los días de la muerte en los últimos tiempos de la vida la muerte antes de la muerte tenemos que acordarnos del creador del mundo de mí antes de morir tenemos que conseguir tener la respuesta de la vida después de pasar por la muerte ya no podremos tener la ocasión versículo 7 versículo 7 leamos juntos y el polvo hueva la tierra como era y el espíritu hueva a dios que lo dio nuestro cuerpo es por la polvo de la tierra nosotros cuando morimos nuestro cuerpo hueve a la tierra pero nuestro espíritu hueva a dios que nos dio el espíritu antes de nosotros salir ante dios tenemos que acordarnos de nuestro creador porque dios creó el mundo porque dios me creo porque somos protagonista de este mundo porque yo tengo espíritu por cual motivo por cual propuesta dios me creó nosotros tenemos que conocer esta respuesta por medio de la biblia al conocer nuestra vida también se cambiará entonces este experto cuando no sabía el propósito de su vida no tenía meta exacta en su vida pero cuando sabe al saber exactamente su propósito de la vida puede encontrarse en este propósito no puede entenderlo no por ejemplo de esto también tenemos que pensar en nuestra vida dios nos permitió la ocasión que podamos conocer a dios correctamente en este seminario biblico en esta ocasión espero que vosotros escuchéis hasta el fin este seminario biblico hoy hemos pensado en la vida también en el creador del mundo entonces mañana más detenidamente veremos la verdad de la biblia en la biblia salen muchos cuentos históricos mucha historia sale mañana nosotros veremos que es la cierta o verdadera o no mañana saldrían las historias divertidas curiosas entonces me gusta que vosotros mañana también participéis en este lugar entonces terminemos con oración dios padre viviente te damos gracias por enseñarnos a través de la biblia hoy en esta hora hemos entendido que somos protagonistas de este mundo ahora ya nosotros sabemos que en nuestro interior hay espíritu que tiene imagen tu imagen ya nosotros sabemos que nuestra verdadera felicidad es cumplir nuestros deseos espirituales ayudando para que nosotros entendamos correctamente quién es dios a través de la biblia danos la sabiduría para que nosotros conozcamos y entendamos correctamente la biblia también ayudanos para que todos los que están aquí participen hasta el fin de seminal bíblico en el nombre de Jesús hemos orado amén en el que 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 Gracias.